Hola, hola, aquí me encuentro con Cassandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente ahora después del luto, del duelo? Un poco menos, todavía estoy de luto. Todavía está de luto, ay sí, verdad. ¿Hace cuánto fue que falleció su abuelita? Hace poco. Sí, yo recuerdo que hice la entrevista que se le había ido su abuelita. Casi no me gusta hablar del tema. Sí, todavía no, todavía no, es que eso poco a poco lo va a ir superando. No, esto no se supera con nada. Bueno, que eso sí, porque yo todavía lloro por mi madre, y hace bastante, se murió. No, no se supera nunca. Y más que su abuelita era como su madre, ¿verdad? La entiendo. Pero me alegro verla que ya está aquí, por lo menos hoy, escuchando la música. Correcto. Y viendo sus admiradores y admiradoras que la admiran, ¿verdad? Bueno, algo así. Me alegro mucho que esté de nuevo acá. Bueno. ¿Verdad? Gracias. ¿Saluditos? Hola, saluditos a todos los que están ahí. Claudio, ¿cómo es? Hay que estar preguntando, hay Claudia, hay Claudia, ¿verdad? La admiro porque tiene admiradores bastante. ¿Y cómo vamos con su canal? ¿Ya va adelantadito? Unos 500 suscriptores. Ah, vaya, la felicito. Gracias. Diga adelante, échale ganas. Gracias. Suscríbanse al canal de Cassandra. Denle like, compartan, apóyenla. ¿Algún saludito especial para alguien? No. Después. Vaya, pues, gracias por su palabrita. Bendiciones.